Un caso que impactó a nivel nacional fue el del robo de un vehículo en Avenida Brasil con Santa Mónica en Santiago Centro en cuyo interior se encontraba una niña de 6 años durmiendo. Según informó la Policía de Investigaciones, la madre se encontraba manejando el vehículo y se bajó de este para fumar y hablar por teléfono. Fue en ese momento cuando un hombre huyó con el auto sin percatarse de la presencia de la niña. Finalmente la Policía de Investigaciones confirmó a eso de las 9 de la mañana que la menor fue encontrada en el mismo vehículo robado y fue trasladada hasta un servicio asistencial para constatar lesiones, pero aparentemente se encontraría en perfecto estado. Todo fue por un descuido. Una noche de pesadilla vivió una familia al momento en que un solitario delincuente robara su vehículo mientras su hija dormía en el asiento trasero. A eso de las 22.40 horas la mujer que conducía se bajó del móvil para fumar un cigarrillo y hablar por teléfono en la intersección de calles Brasil y Santa Mónica. No pasaron ni 10 minutos y el auto ya había desaparecido. Estaba esperando al amigo porque tenía que hacer entrega de unos documentos, de unos antecedentes para conseguir trabajo. Lo que pasa es que ella indica que el vehículo aparentemente no tendría fuerza en sus chapas ni en sus mecanismos de protección. Lo que pasa es que ella indica que el vehículo es antiguo, por lo cual cualquier llave le sirve. Le sirve, sirve. Fueron 10 horas de preocupación por la situación de la menor de iniciales CM de 6 años. La niña fue hallada arriba del vehículo en Unión Americana con Grajales. Reconoce su cara por un lunar y que le pasa el teléfono celular para que llame a alguien. Ella dice que no puede llamar a nadie porque no sabe ningún teléfono. Y es por eso que se toma contacto, seguramente ese testigo toma contacto con la funcionalidad de la PDI. Fue un testigo que se dio cuenta de la presencia de la menor. Según el relato del fiscal, este hombre reconoció el vehículo luego de la denuncia de la PDI en la televisión durante esta mañana. Un grave descuido de la madre de la menor, que podría configurar el delito de abandono, cosa que deberá determinar el Tribunal de Familia. El delito que podría existir sería un abandono de menores. Pero para eso se necesitan varios requisitos, establece el legislador. Y yo creo que hay que estudiar, digamos, los antecedentes para poder saber. Por su parte, el delincuente que sustrajo el automóvil, sin forzar la chapa, huyó del lugar desconociendo su paradero. De ser encontrado, será acusado de hurto y sustracción de menores.